El mar tiene su propio ciclo de limpieza. Aunque es lento, los contaminantes son abundantes, por lo que la presencia de microorganismos es un problema que va en aumento, advirtió el especialista Alfonso Vázquez Botello. Las aguas residuales contienen microorganismos que involucran un riesgo potencial para la salud humana y puede transformarse en un ciclo insano, ya que la fuente principal de los microorganismos es el agua residual que recibe aportes de excremento humano y orina. En 1997, un nutrido grupo de investigadores de la UNAM publicó un análisis detallado sobre el estado de contaminación de los mares mexicanos. Las investigaciones realizadas en el Golfo de México revelan que conforme pasa el tiempo, el agua marina presenta mayor contaminación. La tarea fundamental es identificar qué tipo de contaminantes es característico y definir su intensidad. Sin embargo, un problema constante en todos los mares es el de microbiología sanitaria, la cual se origina, entre otras causas, por descargas de las aguas residuales provenientes de las áreas urbanas asentadas en las zonas costeras. Es un contaminante biológico de origen humano. Los microorganismos que son desechados con las aguas municipales no tienen el tratamiento adecuado y llegan así al mar, convirtiéndose en un problema muy serio y crítico en el Golfo de México. Para Elimparcial.com, Beatriz González.